El relato que vas a escuchar a continuación sobrepasa lo absurdo. ¿Qué otra humillación podría sufrir la OTAN a estas alturas de la guerra? ¿Hay algo peor que las bochornosas declaraciones de John Stoltenberg confesando que la guerra en Ucrania es un negocio para Estados Unidos? Pues probablemente sí. Y es que en el campo de batalla ocurrió un hecho bastante doloroso para la alianza y un dron que le donaron a Ucrania para hacer sufrir a los rusos. ¿Cuál sería su sorpresa al enterarse que un valeroso soldado ruso con un palo en la mano, sí, escuchaste bien, con un palo en la mano, derribó al enemigo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La destreza de los rusos es a prueba de todo. Así ha quedado demostrado la filtración de un video que fue publicado por el canal Shots vía Telegram. En él se ve un suceso bastante peculiar. Un soldado de Vladimir Putin, con un palo en la mano, se deshizo de un dron de la OTAN. A ver, vamos a explicar el paso a paso. Hablamos de un dron FPV, cuyas siglas significan First Person View, es decir, pilotaje con visión remota. El video que se hizo viral mostró al militar repeliendo el ataque de este aparato que desde la OTAN le enviaron a los ucranianos. Ni la persecución por varios minutos amilanó al valeroso soldado, tal y como se mostró en las imágenes que repetimos, aparecen en la cuenta de Telegram de Shots. Por motivos ya conocidos, no podemos compartir el material, sin embargo, ya sabes dónde encontrarlo. El dron fue lanzado por las Fuerzas Armadas de Ucrania. La grabación muestra cómo el militar, tratando de esconderse entre los árboles, huye del dron. Cuando el dron casi alcanza al soldado, éste rápidamente encuentra un palo a su lado y lo usa como arma contra el artefacto. Gracias a un exitoso golpe con un palo, el dron cae, un hecho que puede esconder varios simbolismos. Es decir, aún en una guerra primitiva, los rusos están en capacidad de hacerse cargo de sus enemigos. ¿Cómo se sentirán en la alianza con este suceso que se ha esparcido por toda Eurasia? Un soldado ruso derribó un dron FPV ucraniano con un palo común en el bosque y salvó a sus camaradas, dice la anotación del video en la cuenta Shots. Y es que sí, la valerosa maniobra de este personaje ha silenciado también cualquier posibilidad de Occidente de infringir un daño colosal. Sin embargo, la hazaña de los rusos es comparable con su honor. Y es que mientras se cuentan historias sobre cómo ni la alianza es capaz de persuadir a las tropas de Vladimir Putin, uno de sus militares precisamente dio una lección de humanidad. Algo que en esta época de violencia no verías, por ejemplo, en las fuerzas de Netanyahu. Ocurre que un militar de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, con el distintivo de Yamada Senior, que comanda una unidad de la División 150 de Guardias del Grupo de Fuerzas del Sur, afirmó en conversación con Ria Novosti que Rusia, literal, le salvó la vida a un soldado ucraniano. Sucede que el operador de un vehículo aéreo no tripulado de Rusia trasladó a un soldado del ejército ucraniano a través de un campo minado cuando decidió rendirse. A veces se entregan y se van solos. Recientemente hubo un caso de un soldado que iba a ser liquidado, pero lo hicieron prisionero, dijo el soldado senior. Según él, los militares rusos capturados reciben un trato mucho peor que los soldados ucranianos que se rindieron. El interlocutor de la agencia citó como ejemplo la destrucción de un avión de transporte IL-76 en el cielo de la región de Belgorod. Como señaló el militar de distintivo senior, este ataque demuestra la falta de compasión por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, el comandante del grupo habló sobre las tácticas actuales de las batallas enemigas. Hoy en día, prácticamente no existe enfrentamiento con las armas pequeñas. El enemigo utiliza sistemas de artillería y los carga con municiones en racimo. Pese a ello, los rusos no han caído en el mismo salvajismo que las huestes occidentales. Ahora bien, eso no quita que Rusia está al tanto de los próximos objetivos de la OTAN y Crimea es uno de ellos. De hecho, el analista militar Vasily Dandikin sugirió que los sistemas de defensa aérea rusos, incluidos los S-300 y S-400, salvaron a Crimea de un ataque de 20 misiles de aviones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un acto que, por supuesto, va de la mano con los planes que fabrica la OTAN desde la nación europea. Dandikin también descartó la posibilidad de destrucción de municiones ucranianas mediante modificaciones de los sistemas de defensa aérea TOR, Buk y Pantsir. Una verdadera respuesta para repeler los avances de Ucrania y la alianza que está en la guerra desde que empezó a entregar armas a Zelensky. La combinación de todos los sistemas de defensa aérea disponibles en las Fuerzas Armadas rusas están listas para responder cualquier injuria, así dijo el experto. Y claro, si no alcanza con ello, los palos son buenos, como el caso del soldado ruso que derribó al tron enemigo. Por otro lado, Dandikin dio cuenta de un dato inquietante, y es que en una entrevista con news.ru reveló que las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían haber utilizado aviones soviéticos Su-24 y Su-27 para lanzar 20 misiles de crucero sobre Crimea, un hecho que demuestra la intromisión de países cercanos a Rusia. Estonia, tal vez. Sin embargo, Dandikin señaló que el reciente incidente fue una prueba de la fuerza de la defensa aérea rusa desde Kiev. Según el, Ucrania no puede atacar con tanta regularidad debido a la escasez de municiones. En pocas palabras, la OTAN no está en capacidad de solventar el festín de Zelensky. Anteriormente, el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso informó que el ejército ucraniano atacó la península de Crimea con la ayuda de 20 misiles guiados. Según el departamento, 17 proyectiles fueron destruidos sobre el Mar Negro y tres más sobre la propia península. Sin embargo, la amenaza continúa. Las tropas rusas están al pendiente de los desvaríos occidentales. Ah, y un dato que no podemos dejar de contarte es que un sistema de defensa aérea Iris-T fue destruido muy cerca de Harcourt. ¿Qué tiene esto de extraordinario? Pues en la interna de Rusia creen que este sistema pudo haber sido el causante de derribar el avión IL-76, el mismo que llevaba más de 60 soldados ucranianos y algunos rusos como tripulación. El mensaje de Vladimir Putin es claro. Toda acción se deberá pagar en el campo de batalla. ¿Seguirá la OTAN obsesionada con seguir derrochando equipamiento a una ucrania que no sabe si avanzar o retroceder? ¿Los soldados rusos seguirán ejecutando proezas ante los ojos envidiosos de Occidente? Los días que se avecinan serán decisivos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scala, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande